El año pasado, Canarias redujo su tasa de abandono escolar temprano al nivel más bajo de la historia, un 11,7%. Antes de ese abandono, los estudiantes van dejando pistas, ausentándose de clases. No obstante, hay ocasiones en las que ese absentismo escolar esconde casos más graves como el abandono de menores. Saludamos ya a Daniel Santiago Martín, que es agente del Grupo de Menores de la Policía Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, señor Santiago, ¿cómo trabaja la Policía Canaria para el seguimiento, la vigilancia de esos casos de absentismo escolar? Bueno, tanto la Policía Canaria, el Grupo de Menores de la Policía Canaria, como el resto de cuerpos, tenemos asignados unos centros del plan director, un distrito educativo, en el que realizamos ese seguimiento más exhaustivo con el propio centro escolar, con los horarios de entrada, salida, de recreo, y hacemos un seguimiento en zonas o en presencia policial, donde los directores o donde los propios jefes estudios de los centros nos solicitan. Y cuando hablamos de absentismo escolar, ¿qué es más frecuente? ¿Chicos y chicas que entran un momento a clase y después salen y se quedan fuera el resto de las jornadas o directamente que no llegan a entrar al centro? Bueno, en la mayoría de las ocasiones son chicos y chicas que no acaban de entrar en el centro. Entendemos que una vez entren en el centro, sí hay mucho más control específico en el interior, esas salidas están más controladas. Entonces, son estos alumnos y alumnas que no llegan a acudir al centro porque se transportan en transporte público, porque acuden por su cuenta al centro y se quedan fuera del mismo. ¿Cuáles son las edades, la edad más conflictiva, donde más casos se registran de ese absentismo escolar? Bueno, tenemos en cuenta que la obligatoriedad de las escolarizaciones es de 6 a 16 años. En torno a los 14 a 16 años es donde vemos que este absentismo puede estar un poco más elevado. Siempre son situaciones en las que estos menores, pues hay que ver si es un caso puntual, un caso aislado, o si son casos un poco más graves, como bien comentaba. Si no están en clase, ¿dónde suelen encontrarse estos chicos y chicas? Bueno, en vía pública estos chicos y chicas pueden estar en cualquier lugar. Realmente a lo mejor en parques, en zonas cercanas a su hogar, en zonas cercanas al centro escolar, y siempre, pues, muchas veces acompañado de otros menores. Estas fugas solitarias suelen ser puntuales, pero suelen ser más bien eso, fugas en grupos de menores. ¿Hasta qué punto aprovechan estas fugas de clase, este absentismo, para hacer cosas que no les corresponden, como beber alcohol o ir, por ejemplo, a locales de apuestas? Sí, en general, estas fugas, normalmente, cuando realizamos esta detección de los menores, intentamos no solo comunicarnos con el centro escolar y con las familias para poder hacer un seguimiento de este chico o esta chica, si son fugas reiteradas, son fugas puntuales, y aparte también le damos un poquito de por qué esta fuga. El menor muchas veces expresa, como ha dicho, puntual, porque sufre algún tipo de acoso, de bullying en el colegio y lo quiere evitar, porque en casa no se siente cómodo y no quiere ir al colegio por evitar problemas posteriores. Entonces, siempre intentamos indagar en ello. No suele ser una fuga de consumo y de apuestas únicamente. ¿Y cómo proceden ustedes cuando, en esa vigilancia que hacen de determinados centros educativos, advierten de que hay, a lo mejor, un grupo de menores que, en principio, debería estar dentro de las aulas? ¿Cuál es el procedimiento que sigue la Policía Canaria? Sí, nuestro procedimiento es sencillo. Es simplemente detectar al menor, identificarlo, identificarlo plenamente, preocuparnos un poco por él, por la situación en la que se siente el menor en esta fuga, comunicación con el centro escolar y con sus tutores legales, para ver por qué ese menor está afuera. Hay muchas veces que hay que saber que los centros escolares tienen días festivos, que son solo de un centro, propio de un centro escolar, o que ese menor ha acudido con su familia al médico y no ha reingresado en el centro por prohibición de la familia. Entonces, se dice esa comunicación y se reingresa al menor en el centro escolar mediante acta de entrega, un acta documental para predicar que menor la ha reingresado en el centro. ¿Y cómo reaccionan estos menores, estos chicos y chicas, cuando ustedes, los agentes, se acercan para avisarles de que están incumpliendo, de que deberían estar en clase? Bueno, se sorprenden. Hay que indicar que nosotros, en el grupo de menores, normalmente vamos de paisano. Entonces, muchos se quedan sorprendidos al vernos y al detectar que están fuera del colegio. Sabemos que ellos intentan esconderse de la policía y de los conocidos para que no detecten, pero se quedan un poco sorprendidos de esta situación. Nosotros intentamos tranquilizarles, que no pasa nada, pero también informarnos de eso y preocuparnos de ello. A no ser que estén realizando algún acto, como decías antes, algún acto de consumo o de estupefacientes, que ahí se realizaría un acta administrativa, se filiaría también a los mayores de edad, a los asultores legales, para proceder con la infracción. ¿Hay algunas reacciones que puedan llegar a ser agresivas? Esta reacción agresiva, no tanto de fuga de centros escolares, sino también de fuga de otros centros de protección o de medidas judiciales. Estos menores, bueno, muchas veces se fuga, lo que les digo, por momentos puntuales o por algún motivo en el que nosotros podemos también ayudarle. No solamente nos ven como esa parte de que les han pillado y van a regresar del centro escolar, sino también esa comunicación que les podemos ayudar. Habla usted de que en algunas ocasiones, cuando van a hablar con estos chicos y chicas, detrás a veces se esconden casos de acoso escolar, es decir, no van a clase porque se encuentran con este problema. ¿Esto es muy frecuente? Fuera del centro escolar, por suerte, no. Es frecuente dentro del centro escolar, porque los colegios están bastante preparados y bastante especializados en detectar este tipo de situaciones y comunicarle inmediatamente a la inspección educativa o a la elección general, a las autoridades sociales o incluso a nosotros como cuerpo policial. Son muy escasos las situaciones en las que nos hemos encontrado en este tipo de no quiero ir porque me pegan o quiero ir porque me acosan, no son generalizados. Hay ocasiones, señor Santiago, en los que detrás de ese absentismo escolar ustedes han detectado situaciones más graves de desprotección, de abandono de menores. Sí, exacto. Hay casos en los que el menor está afuera porque la noche anterior su familia le ha echado de casa por mal comportamiento, por ejemplo, que hemos tenido algún caso. Menores que no van al centro escolar porque tenían un examen, no han estudiado y se suspenden, sus padres le van a castigar de una forma bastante agresiva y no quieren acudir. Son situaciones concretas que nos han ocurrido en las que hemos detectado esa situación con los menores que se pasa a la parte de protección. Se realiza informe del menor a la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia para que puedan actuar y puedan resolver la situación de estos chicos. Y una última cuestión, ¿cómo han evolucionado los casos de absentismo escolar? ¿Detectan más o menos casos? Bueno, los casos son bastante, por suerte, bastante reducidos. Últimamente, casos que detectamos en el exterior son muy pocos. Ten en cuenta que estos alumnos en los centros escolar están ya muy preparados en plataformas digitales con las familias, en el que el menor de que se ausenta ya le llega esa información a la familia, las familias son los que toman esa responsabilidad de ver dónde está el menor, de acudir al menor. Entonces, por suerte, no son excesivos los casos que nos encontramos de absentismo escolar en el día a día. Pues Daniel Santiago Martín, agente del Grupo de Menores de la Policía Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.